En esta nota vamos a hablar un poco sobre los cascos, este elemento tan importante de protección para nosotros los motociclistas. Primera recomendación, no compren un casco por su imagen, compren un casco por la seguridad que les va a brindar. Para adquirir un casco, un casco que realmente los proteja deben de hacer una serie de procesos. La primera, como ya les conté, es medirse la cabeza con una cinta métrica alrededor de la frente, dos dedos por encima de las cejas y las orejas. Es importante que ubiques el metro en la parte posterior más sobresaliente de la cabeza. Una vez hayas recibido el casco, como ya lo habíamos mencionado, no le quiten las etiquetas hasta comprobar que estás completamente satisfecho y cómodo con el tallaje. Introduce el casco separando con tus manos las dos correas de la hebilla. Colócate el casco y observa que debe quedar perfectamente ajustado pero sin causar ninguna incomodidad o dolor. Gira tu cabeza rápidamente de un lado a otro para observar si el casco se queda en la misma posición o se sacude con el movimiento de la cabeza. Recuerda que el casco será sometido a altas velocidades y lo que buscamos es que permanezca inmóvil y lo sientas como una parte de ti. Algo muy importante también al momento de realizar la elección de tu casco es que se cumpla con las normas. Normas internacionales que regulan la seguridad en los cascos. Por ejemplo aquí tenemos este bonito MT Elmex, el cumple con normas que son la DOT que es la norma americana, la NTC 4533 que es la colombiana y también cumple la europea que es la CE 2205 y la brasileña NBR 7471. Otra recomendación que te damos al momento de elegir tu próximo casco es pensar siempre en tu seguridad. Por eso te pedimos que no utilices cascos abatibles. Los cascos abatibles son muy cómodos y en climas cálidos espectaculares pero al momento de un accidente no te va a brindar la protección de un casco integral. Otra recomendación es no utilizar este tipo de cascos más conocido como el casco basenilla. A ver yo les muestro que protección nos va a brindar en la quijada de este casco en caso de un accidente. Ninguna. Además si lo miramos se ve muy fácilmente y el abullonado por dentro es muy chiquis. Una recomendación si ustedes piensan en su seguridad realmente no utilicen este tipo de cascos porque lo salva del parte pero no le salva la vida. Esta es otra opción de casco. Un casco muy interesante. Normalmente se usa para la práctica del motocross, del enduro. Tenemos el equipamiento completo con sus gafas. Es una opción también muy interesante en el caso de este. Me queda perfecto. Podemos hacer lo que recomienda la norma que es los movimientos y no afecta. Otra opción muy interesante para los apasionados por el motocross. Ah, pero recomendación muy importante. Hombre, utilicen su casco también acorde a la motocicleta que utilizan. Y finalizando esta nota también les cuento algo muy importante y es que el casco siempre debe de ir bien abrochado. Porque nada sacamos con un super casco y tenerlo suelto. ¿Por qué? Porque en caso de accidente el primero que sale es el casco. Entendemos eso que sientes en el fondo de tu alma. Ser uno solo con tu moto. Complementarse. Ser razón y pasión. Fijar un rumbo y hacerlo divertido. Una fusión que se hace posible gracias a un lubricante superior. Terpel Celerity. Porque hombre y moto son uno. Si quieres una solución diferente de movilidad, visita Energy Motion Concesionario de motos 100% eléctricas. Cero gasolina, cero aceite, cero emisiones y cero ruido. Encuéntranos en la calle Octava número 1237, Barrio El Altico, Neiva Huila. Energy Motion, motos 100% eléctricas.